Seguimos visitando centros comerciales, grandes superficies en este segundo día sin ida en la ciudad de Bucaramanga. En este momento nos encontramos en Acrópolis, un centro comercial ubicado en la ciudad de La Real de Minas, donde hay una gran población de la ciudad. E igual decirles que hemos observado los protocolos biosanitarios de una manera juiciosa, rigurosa, al acceso al centro comercial. Lo mismo en las tiendas, las personas han acatado los aforos, los distanciamientos. Visitamos también tiendas tecnológicas y se observa que no están disponibles las ventas al público. La ciudadanía humanguesa ha acatado con absoluto respeto y con un gran compromiso ciudadano, con un tema de la seguridad social muy importante y la disciplina social de la ciudad para que podamos seguir avanzando. Visitamos tiendas y también centros comerciales como Megamol, Almacenes Éxito, el Almacén Yumbo, más por menos, toda una cantidad de empresas que hoy se están reactivando en este segundo día sin IVA. Muy bien, felicitaciones a los humangueses. La disciplina social ha sido la gran constante. Lo estamos haciendo bien. Sigámoslo haciendo bien. Voices cruza. Voices cruza. Gracias.